Buenos días, me llamo John Tedashira, me llamo Foual Togason, somos alumnos de la clase de primero profesional a Boa. Hoy vamos a hacer el ejercicio de la página 82. ¿Cómo se llama el número uno? El número uno se llama plato de servicio. ¿Cómo se llama el número dos? El número dos se llama plato de ensalada. ¿Cómo se llama el número tres? El número tres se llama puja la sobrera. ¿Cómo se llama el número cuatro? El número cuatro se llama puja la sobrera. ¿Cómo se llama el número cinco? El número cinco se llama tenedor de mesa. ¿Cómo se llama el número seis? El número seis se llama tenedor de ensalada. ¿Cómo se llama el número siete? El número siete se llama servilleta. ¿Cómo se llama el número ocho? El número ocho se llama plato para el pan. ¿Cómo se llama el número nueve? El número nueve se llama puja la sobrera. El número 10 se llama Tenedor de Talta El número 11 se llama Cochala de Postre El número 12 se llama Copa de Agua El número 13 se llama Copa de Bino Tinto El número 14 se llama Copa de Bino Blanco